Carrasquilla expresó que el gremio farmacéutico no fue consultado con respecto a la implementación de esta medida. Pero en este caso, siendo nosotros uno de los actores principales de esta política implementada por el gobierno, no fuimos convocados y mucho menos consultados. El elemento es tener la disponibilidad del mismo en sus establecimientos, debido a que el fabricante o importador, que es el laboratorio, no tiene la dedicación de divisas preferenciales que le permitan cumplir con los compromisos contraídos contraídos con los proveedores extranjeros, seguir importando ya sea materia prima o productos importados. De igual manera, Carrasquilla agregó que por experiencias anteriores se ha visto que sistemas de regulación de medicamentos como los de VIH, SIDA o cáncer han fracasado en la aseguración de tratamientos a estos pacientes. Además, tenemos la experiencia bastante ingrata de los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, SIDA. Aquellos que están en el seguro social acuden al establecimiento que a ellos los tienen registrados y no encuentran el medicamento. Carrasquilla concluyó en que la mejor manera de enfrentar el actual desabastecimiento de medicamentos es por medio de la asignación de divisas a los laboratorios del país. Reportó Félix Millán, Anzuateguino.